Buenos días, buenos días, raza, buenos días, aquí andamos por el Bolívar Progreso, en frente de Soriana, enseguida Rifa Selvaquero, enseguida del Submol, y nos recomiendan nuestros taquitos de tacos de canasta, papá, vamos a ver cómo nos va, papá, charrones, salsa roja, charrones, salsa verde, adobados, frijolitos, papá, a ver cómo nos va, y nos recomiendo el Iván, se dice que se comió como 15 tacos, a ver cómo nos va, a ver, vamos a ver qué chabón. Bueno, güey, ¿qué onda, hijo? ¿Qué onda, eh? ¿Qué es lo que tienes, eh? Yo soy bien metiche, eh, a ver, a ver, vamos a ver qué es lo que tiene, mira. Mira, ya se me hizo bueno, a la bestia, qué rico huele, diría Iván, mira. Ah, acá atrás, estos son de frijolitos, ¿no? Frijolitos. Es totalmente light, ¿no? Así es, también manejamos de chicharrón rojo, chicharrón verde, adobada, papa con carne, papa con chorizo. Chicharrón rojo, chicharrón verde, chicharrón verde, y el de frijolitos. Los toques sonorense en harina. Por razón dijo el Iván que se lo comió como 12. Sí, el toque especial, cebollita asada. Ah, bestia. Mira nomás. Pues mira, taquitos de canasta, aquí por el, viene siendo el Boulevard Progreso, Plaza del Sol, Plaza, ¿sí cómo se llama esta? Tanto que la mencioné, la pichi plaza, no sé. Sol y plaza. Sol y plaza, diferente de Soliana, mira. Taquitos de canasta, pero solo en maíz, papa. Y el de frijolito, pues este se va a comer solo, mira. Es totalmente light, no tiene nada de azúcar. También perros, se me antoja como que vaya a ese viaje, así. Y es por un puñetito de frijoles sudados. ¿Qué quieres agregar? De nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a sábado. De domingo se descansa nomás. Domingo descansamos, así es. Repollito, pues no sé. Repollo. Es que esta está bien cabrona. Se ve bien perra. Pero no sé qué son los tacos. Estamos a probar los tacos de qué son. Salsa de tomatillo, cebollita y salsa roja. Vamos a probarlo de voladita, sí. Este es de papa. Vamos a probarlo solos. ¿Lico? Este es de pollo. Salsa verde. ¿Lico? Está muy bueno, ¿eh? Este es de... Cicharrón verde. Cicharrón verde, papa. Todo está riquísimo. Tienen que venir a probarlo, granita, ¿eh? Llevo cuatro. Los cuatro están bien buenos. Y no les damos... Este es de adobada. Este es de... Chorizo, ¿es este, oiga? Es de adobada. ¿Y este? Chicharrón. Este... Papa con carne. Papa con carne. Y este es de papa con chorizo. Pero es más chorizo que papa. Mira, papa. Ay, son totalmente de la ira. Si hay que venir a probarse, la verdad es otro pedo, ¿eh? Una vez que preparo.